hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo cuando creamos una cuenta en la red social tiktok es la propia aplicación la que te proporciona un nombre de usuario basándose en tu dirección de correo electrónico o en la cuenta de google o facebook usaste para registrarte a priori el usuario puede entender que este nombre de usuario aleatorio se te está tocando debido a que otro potencialmente querido ha sido asignado a otro usuario entonces esto realmente no es así es simplemente que cogen una formación aleatoria y la pone en tu perfil por lo tanto en este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar el nombre de usuario de nuestra red social tiktok y para ello simplemente vamos a entrar a la aplicación y una vez que estamos dentro de la aplicación bueno cuando se nos abre veremos que tenemos bueno los típicos perfiles estos y bueno y vídeos entonces nosotros vamos a entrar a perfil una vez que estamos dentro de perfil verás que te da un botón que se llama editar perfil vas a hacer un clic sobre él y te permite bueno cambiar la foto el nombre y el nombre de usuario si nosotros hacemos un clic sobre el nombre de usuario veremos que tenemos este que nos ha sido asignado previamente pero nosotros podemos modificarlo por otro vale que es el que vamos a poner actualmente y esperaremos a que esté disponible si no está disponible pues nosotros empezaremos a buscar variaciones en las cuales entenderemos que alguna de ellas estará disponible paramos a ver si ésta está disponible y le vamos a dar guardar una vez que está claramente disponible te saca el check este en verde diciendo que bueno puedes usar este nombre de usuario perfectamente entonces le damos guardar y bueno establecer el nombre de usuario le vamos a dar establecer entonces por lo tanto así de sencillo es como podemos cambiar el nombre de usuario de nuestro tiktok espero que este vídeo te haya resultado interesante si es así te invito a que me dejes tu like suscribirte a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo